Hola a todos, hoy os voy a contar mi rutina de limpieza facial. Es uno de los pasos más importantes para tener la piel en buen estado y luminosa y brillante. Comencemos por mi rutina facial a la última hora del día antes de meterme en cama. Lo primero es apartarse todo el pelo de la cara porque así nos aseguraremos de limpiar toda la cara adecuadamente sin mojarnos el pelo. Siempre empiezo por retirar el maquillaje más resistente y ahora mismo estoy utilizando este desmaquillante de Sephora y siempre lo he hecho en unos pequeños discos de maquillaje. Entonces echo un poquito y lo más importante es dejarlo sobre los ojos un ratito para que haga su efecto antes de empezar a retirar el maquillaje. Este de Sephora no está muy mal pero hay que dejarlo un tiempo para que haga su función. También utilizo el mismo producto para retirar el pintalabios. Mucha gente se olvida de este paso pero es muy importante usar un jabón para lavarse las manos primero y así asegurarnos de que no apliquemos nada de suciedad sobre la piel y tengamos las manos muy limpias antes de empezar. Ahora empiezo por el primer lavado de la cara. Estoy utilizando este limpiador de Kiehl's que es en formato gel pero podéis utilizar otro. Con este lavado lo que pretendemos hacer es retirar todo el maquillaje. Entonces es muy importante aplicárselo sobre toda la cara y masajearlo profundamente para asegurarnos de que estemos retirando bien todo el maquillaje. Además este masaje es muy bueno para la piel y debemos procurar hacer movimientos hacia la parte externa y hacia el fondo de la cara para ayudar al drenaje de la misma. Ahora añado un poquito de agua para hacer un poco de espuma aunque no me gustan mucho los limpiadores que tienen muchos efectos espumantes porque contienen productos que son irritantes para la piel. Ahora voy a coger un paño fino, este me vino de regalo como un limpiador de Yblom y me parece un paso importantísimo en la limpiada de la cara. Mojo el paño con agua caliente y de esta manera vamos a retirarnos todo el maquillaje y todo el producto. Además el paño va a ejercer un efecto suave de exfoliación entonces realmente nos estamos haciendo una exfoliación mecánica todos los días con el paño. Desde que utilizo el paño para limpiarme la cara noto que siempre está muchísimo más limpia no tengo prácticamente imperfecciones y además dejo la cara lista para el serum y los demás productos hidratantes que utilizaré después. Ahora paso al segundo lavado de la cara. Estoy utilizando este limpiador de La Roche-Posay que no es lo suficientemente fuerte como para retirar el maquillaje pero sí es sensible para la piel. Siempre me aseguro de hacer un segundo lavado todas las noches. El primer lavado siempre es para retirar el maquillaje mientras que el segundo es para limpiar la piel por eso es tan importante hacerlo también. Vuelvo a utilizar el mismo paño doblándolo y usando las partes que estén limpias así vuelvo a hacer otra exfoliación y limpieza profunda. No os olvidéis de limpiar también el cuello sobre todo si os habéis aplicado algo de maquillaje. Ahora utilizo una toalla limpia y seca y así la cara ya estará preparada para aplicar los productos hidratantes. Un par de veces a la semana utilizo un exfoliante. En este caso es un exfoliante mecánico pero hay exfoliantes químicos muy buenos que nos ayudan a tener la piel mucho más limpia y libre de imperfecciones. Aplico una pequeña cantidad sobre los dedos y lo voy a masajear en la piel. Este tipo de exfoliante contiene pequeñas partículas que van a ayudar a retirar todas las células muertas y así tengamos la piel mucho más brillante y menos taponada y así más libre de imperfecciones. Luego utilizo algo de agua templada para continuar masajeando y empezar a retirar el exfoliante. Y para acabar con el paño caliente retiro todo el producto. Ahora paso a mencionar brevemente mi rutina por la mañana que es igual de importante. Utilizo este limpiador que es mucho más suave porque en este caso no necesitamos retirar maquillaje. Además solamente voy a hacer un lavado. Aún así es muy importante hacer este paso todas las mañanas antes de maquillarse porque no retiraremos todos los restos que nos puedan haber quedado, aceites que hemos generado por la noche y suciedad de la almohada. Una vez esté la piel limpia y seca podemos proceder a maquillarla. Espero que os haya resultado de interés este vídeo. Muchas gracias por verlo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!